Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. ¿Cómo va Venezuela? La situación económica empeora dramáticamente. La situación política, social, igual. Hay una pequeña ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad es la que se abre con el inicio o por lo menos una sesión de diálogo entre la Mesa de Unidad y el Gobierno de Maduro. Esta oportunidad tiene severos riesgos, obstáculos. Por un lado, si bien estalla el respaldo de tres cancillerías de UNASUR y la petición de ambas partes para que de parte del Vaticano haya un testigo de honor, eso suena bien. Eso podría ayudar. Lo que es bien importante es cómo se va a desempeñar el actor que tiene el poder. Porque ahí tenemos unos agravios muy fuertes, unas injusticias enormes. Tenemos a uno de los principales liderazgos de oposición en la cárcel sin el debido proceso. Tenemos una de las principales liderazgos mujeres de la oposición desaforada, quitada del Parlamento venezolano sin el debido proceso. Tenemos ya más de 40 muertos, tenemos ya cientos de heridos y tenemos muchas personas en situación de indefensión ante la violencia desatada de los colectivos bolivarianos que, coordinados con las fuerzas de seguridad y de inteligencia, atacan indiscriminadamente a jóvenes en las calles, a jóvenes dentro de las universidades y a la oposición en general. Esto del diálogo va a poder verse si hay muestras concretas del gobierno para atender la demanda que tienen en la calle, en las universidades, en la opinión pública. Es un reto enorme. Esperemos que haya signos concretos de atender esto. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés